La violencia en México costó a los ciudadanos y al gobierno 4.6 billones de pesos el año pasado. Esto equivale a 18.3 por ciento del Producto Interno Bruto, según el informe Índice de Paz en México. Vamos a platicar con el director en México del Instituto para la Economía y la Paz, Carlos Juárez, a quien saludamos con mucho gusto. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas tardes. Muy bien, Darío. Muchas gracias. Me hará gusto saludarte y saludar a quienes nos ven y nos escuchan. También te saluda Rogelio Varela. Rogelio, buenas tardes. Carlos, platícanos de lo más destacable de este informe Índice de Paz en México. Sí, estamos presentando la décima edición. Llevamos 10 años midiendo la paz y la violencia en nuestro país. Destacamos algunos datos que nos llaman la atención por su relevancia. Este año encontramos que se redujeron los homicidios en un 8 por ciento. Es una buena noticia. Sin embargo, encontramos también que en una tendencia de más largo plazo la tasa de homicidios creció 63 por ciento en los últimos 8 años. Esto es preocupante. Seguimos con niveles altos, a pesar de que en los últimos tres años hemos visto algunas caídas que han sido mínimas comparado con la tendencia de largo plazo. Algunos otros factores a destacar. Encontramos que la violencia entre grupos delincuenciales sigue dominando la geografía de homicidios en el país. Algunos fenómenos en los mercados internacionales de drogas ilegales van reconfigurando estas dinámicas, sobre todo la crisis que tiene que ver con fentanilo y la demanda de Estados Unidos y el fentanilo que se trafica desde México. Claro. Carlos, y en estos 10 años que han investigado este tema, ¿qué es lo que más te llama la atención? ¿Qué hace una década que no había en nuestro país y que ahora es preocupante? Rogelio, buena tarde. Mira, hemos encontrado que podemos ir viendo la evolución de algunas formas de violencia. Destacaría dos, solo para poner un par de ejemplos. Uno, vemos cómo antes, hace ocho años, en 2015, para poner un punto de partida, encontrábamos que los conflictos entre cárteles daban cuenta del 40% aproximadamente de los homicidios en el país. Hoy esta cifra está estimada entre 60 y 80%. En este mismo sentido, veíamos que la disputa entre los dos principales cárteles o grupos delincuenciales en el país, que son el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa, las disputas entre ellos se relacionaban con ellos el 42% de los homicidios de crimen organizado. Hoy esta disputa por todo el territorio nacional da cuenta del 95% de los homicidios relacionados con delincuencia organizada. Otra cosa que hemos encontrado es que en nuestro país están conviviendo, simultáneamente suceden múltiples violencias, diferentes formas de violencia. Una de ellas es la violencia de género. Si bien la delincuencia organizada, los homicidios, por su alto impacto mediático y en las comunidades, se roban la atención la mayor parte del tiempo, parecen ser lo más grave. En realidad hay otras violencias, como la violencia sexual, la violencia familiar, que tienen niveles escandalosos en México. Solo en los últimos ocho años la violencia sexual creció 140% y la violencia familiar creció 100% en nuestro país. Los feminicidios están en máximos históricos. Y esto nos habla de una grave problemática que va lastimando específicamente a mujeres y niñas. ¿Cuáles son por regiones los estados del país en donde se observa un mayor impacto económico por la violencia? Mira, dado que estamos vinculando el impacto económico con las manifestaciones más severas de violencia en México, los estados que reciben la mayor afectación, el mayor impacto económico de la violencia, son también los que tienen los niveles más altos de homicidio, delincuencia organizada, etc. Estos estados son Colima, en el fondo de la tabla, con la tasa de homicidios más alta que hemos observado y que hemos medido desde que llevamos, de los 10 años que llevamos midiendo, Colima tiene la tasa de homicidios más alta. Colima, Zacatecas, Baja California, Guanajuato y Morelos, por primera vez en los cinco estados más violentos del país. Si me permites, también te menciono los más pacíficos de una vez, ya que estamos hablando de esta clasificación. Los estados más pacíficos son Yucatán, Tlaxcala, Chiapas, Tamaulipas y Chiapas. Exactamente. Carlos, y desde tu punto de vista, pues, ¿cómo dar marcha atrás a esta terrible descomposición social que tú nos mencionas? No solamente es el crimen organizado, sino también lo que está ocurriendo en las familias. Sí, esa es la gran pregunta. Lo primero que queremos hacer con estas explicaciones que yo trato de elaborar es complejizar las violencias y decir, no es una, son muchas. Cada violencia tiene manifestaciones y naturaleza dinámicas distintas. Si entendemos eso, obviamente las respuestas de política pública, las respuestas de soluciones desde la sociedad y el gobierno tendrían que ser igualmente complejas. Hasta hoy lo que hemos visto es una alta concentración de las narrativas y de las estrategias en la seguridad pública. Esto es importante, pero no es suficiente y no es lo único. Tenemos que hablar también del sistema educativo, tenemos que hablar de la colaboración intersectorial, del papel que juega el sector privado, los medios de comunicación. En los lugares donde vemos que se logran tender las crisis de violencia, hemos visto que funciona mucho la colaboración intersectorial, que van desplegando estrategias donde participan los actores y donde se logran poner de acuerdo, pese a las diferencias políticas, ideológicas, sociales, etc. ¿Y la articulación de estas estrategias conjuntas han dado resultados? ¿Si hacemos un comparativo de lo que reportaba el informe el año pasado contra lo de este año? Mira, nosotros hacemos un gran esfuerzo por difundir nuestros hallazgos, nuestra información, aliados en los medios de comunicación como ustedes que nos hacen favor de difundir los datos y nos van ayudando a tratar de permear. No está en nuestras manos la elaboración de políticas públicas. Sabemos que no es tan sencillo tampoco. Pero mira, déjame compartirte un hallazgo de este año que el reporte por primera vez aborda y es la polarización política. Va en el sentido de mi último comentario. Vemos con preocupación que cada vez más las posturas políticas, ideológicas, sobre ciertos temas se van radicalizando. Hay un llamado a la polarización desde los liderazgos políticos, partidistas, en el gobierno, también en los sectores privados, en los medios, en los sectores académicos. Y esto nos va debilitando la cohesión, esto va fragmentando y dividiendo a nuestras sociedades y va impidiendo que se den estas colaboraciones intersectoriales que yo mencionaba antes. Solo por mencionarte un dato, una encuesta global reportaba que 52% de los mexicanos y mexicanas opinan que la sociedad está muy o extremadamente dividida. Y el 63% opinaban que estas diferencias y esta división es insalvable y que no se va a resolver. ¿Cuál nos habla de qué nivel de polarización estamos viviendo en nuestro país? Claro. Pues Carlos Juárez, director en México del Instituto para la Economía y la Paz, como siempre, un gusto platicar contigo. Gracias por tomarnos la llamada. Muchas gracias a ti. Si me permites, para finalizar, pueden descargar nuestro informe en índicedepazmexico.org. Es gratuito, están diferentes ediciones y hay mucha información para consultar. Muchas gracias. Que tengas buena tarde. Gracias. Gracias.